A lo largo de la historia, el mundo siempre fue cambiando. Pero nunca al ritmo exponencial con el que lo hizo en los últimos 100 años. Un invento que cuando surgió apenas podía transportar en cortas distancias a una sola persona, evolucionó hasta el punto de unir cualquier parte del mundo con otro, llevando a cientos de pasajeros. Un dispositivo que en su origen conectó voces por solo unos metros, hoy se extiende a miles y miles de kilómetros, con prestaciones que van mucho más allá de la comunicación oral. El mundo sigue cambiando. Pero ahora lo hace de manera acelerada. Sin embargo, la educación formal tardó en asumir la evolución que se generaba en casi todos los ámbitos de la vida. La manera en la que los alumnos se formaban necesitaba un cambio para hacerse cargo de las oportunidades y nuevas necesidades que la sociedad y los individuos requerían. Fundamos Universidad Siglo XXI en 1996, en el corazón de Córdoba, cuando una familia de emprendedores sintió la necesidad de revolucionar la educación. Abrimos nuestras puertas con solo 6 carreras, 200 alumnos y apenas 80 profesores. Hoy son más de 50 las carreras que nuestros más de 65.000 estudiantes eligen para su propia superación. Más de 1.000 son nuestros profesores que trabajan en conjunto para compartir su conocimiento a estudiantes de todo el país. Nuestra universidad cuenta con un campus universitario innovador, producto de un máster plan diseñado por César Pelli, pensado para funcionar como sede principal de la universidad. Concebido como un plan de compromiso medioambiental, contribuimos a la construcción de un futuro sustentable con acciones de forestación, como el bosque de graduados y nuestra propia laguna ecológica. Con 1.400 metros cuadrados distribuidos en 11 pisos, se erige Experimenta 21, nuestro centro de aprendizaje inmersivo de vanguardia, que incorpora tecnologías de última generación, potenciando la práctica y la experimentación de nuestros estudiantes. Tenemos el orgullo de ser la universidad privada más elegida del país. Una que apuesta a una educación mediada por tecnologías. Con inteligencia artificial y Big Data como aliadas, creamos Teach 21, para personalizar la experiencia en niveles de atención con bots de última generación. A través del nuevo sistema de aprendizaje multimedial, una plataforma de vanguardia con contenidos interactivos, personalizados y 100% accesibles, potenciamos el proceso de enseñanza-aprendizaje sin importar la hora o el lugar. Aplicamos tecnologías que, junto a nuestros más de 350 centros de aprendizaje universitario, permiten la democratización y acceso federal a una formación de vanguardia en cada rincón de la Argentina. Para impulsar la formación por competencias de nuestros alumnos, desarrollamos el modelo Academia 21, un modelo único de formación basado en 12 pilares, que rompe con las estructuras tradicionales de la educación. Enseñamos a aprender haciendo. Integramos conocimientos con acciones concretas de extensión, con centros de excelencia, institutos académicos, proyectos académicos transversales, áreas de investigación y Vida 21, donde nuestros estudiantes experimentan actividades sociales vinculadas al emprendedorismo, la sustentabilidad, la cultura, la política y el deporte. Nuestra misión es formar profesionales involucrados en su contexto, que a través de prácticas y proyectos como Voluntarios 21, programas de intervención comunitaria y el cursado de la materia práctica solidaria, transversal en todas nuestras carreras, adquieran una perspectiva realista y comprometida de la actualidad social. Nuestro sueño está claro y cada día nos inspira a dar lo mejor, a abrazar la innovación, a asumir el riesgo que supone el cambio, a incorporar a la tecnología como aliada y promover una formación que genere líderes comprometidos con la sociedad. Es nuestro sueño transformar la vida de nuestros estudiantes, graduadas y graduados, para que puedan ser personas más felices y así, a través de ellos, hacer del mundo un lugar mejor. Universidad Siglo XXI. La educación evoluciona. Universidad Siglo XXI. 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 Gracias.